Señores, a la cancha, Temperley, uno de los equipos que ha permanecido en la primera división. La imagen como si fuese agua bendita de Cristian Chimino, Omar de Felipe, Gustavo Álvarez, el artífice de la levantada del conjunto gasolero, que le dio una identidad, una impronta a este equipo, que ha salido a atacar en todas las canchas durante la segunda rueda de la actual temporada. Partido dirigido por Fernando Chenique, el remate de Vargas que pasaba cerca. Las situaciones más claras se dieron en el segundo tiempo, donde Temperley resistió. El empate de Vélez, delgadillo, y la chance bien concreta que pegan el palo. Un sobrio partido de Leo de Bortoli, el arquero formado en el conjunto gasolero. Col será para Zárate, el centro atrás, remata Bojanic. Va a salvar por Otto Cubero. De las pocas aproximaciones de Temperley en el segundo tiempo, Cufre para rematar desde lejos, muy cerca. Final del partido para la alegría de un equipo que ha hecho absolutamente todo bien de Temperley, que se quedó en la primera división. Los festejos en el vestuario. Matías Sánchez de Bortoli, Marcos Figueroa, Cristian Chimino, uno de los pobres importantes por rendimiento. La alegría al conjunto gasolero, que vuelve a permanecer por una unidad, que vuelve a definir prácticamente su permanencia en la última jornada. En 2015 con el empate frente a Argentinos Juniors, en 2016 con la victoria frente a Neubels, y en 2017 con el empate frente a Vélez. Así lo vivió Temperley. En los principales es el camino que se recorre para llegar al objetivo. Tratándose de fútbol profesional, pareciera que si no se consigue el objetivo, se cuestiona el camino, no debería ser así. Pero bueno, en este caso se dieron las dos cosas y es una gran satisfacción. Creo que sueño cumplido, objetivo cumplido, después de muchos meses de sufrimiento. Allá en enero lo veíamos muy lejano a la salvación, pero bueno, creímos en nosotros y sabemos que hicimos un digno torneo. Una lástima ahora al final, que terminan los partidos, que cortan la luz y todo. Pero bueno, es el folclore del fútbol. Se ve que querían que descienda Temperley y somos un año más en primera. Estos jugadores, partido tras partido, venían demostrando que tenían un nivel importantísimo. Desde afuera siempre sumando, me tocaba jugar, a veces no, pero siempre reportando el grano de arena. Y hoy la verdad que nos merecíamos una alegría de tanto sufrimiento. La verdad que estábamos pendientes a que empiece allá. Estuvimos acá, pero igual estuvimos festejando ya antes de que termine allá. Nosotros sabíamos que era imposible que lo pudieran empatar, así que ya estábamos festejando. Bueno, estamos acá con el uruguayo armenio. ¿Qué se siente en este momento? Buena banana te estás comiendo, en principio. Nada, felicidad. Felicidad porque trabajamos para esto y lo cumplimos. Y eso, cumplir los objetivos siempre es muy lindo. Y más con un grupo como el que formamos, la verdad estoy muy contento. Querés que te diga la verdad, cuando llegué, el 90% de las personas me dijeron, ¿para qué venís? ¿Para qué venís? ¿Te vas a comer un descenso en el fútbol argentino? No, el 90% de las personas. Ese 10% fue este grupo de mi familia. Fueron los únicos que confiaron en mí y en nosotros. Así que se disfruta 10 veces más. Estamos tranquilos y contentos y vamos a disfrutar esto. ¿Ya está? ¿Ya está? Alivio. Alivio, alegría, pero más que nada alivio. No me quería ir al descenso con este club ni en pedo. No me quería ir al descenso con este club ni en pedo. No me quería ir al descenso con este club ni en pedo. No me quería ir al descenso con este club ni en pedo. No me quería ir al descenso con este club ni en pedo.